Los mediadores de seguros. El mediador es un asesor que aconseja al cliente sobre las modalidades de seguro y coberturas que más le convienen en función de sus características personales. En España, los mediadores de seguros tienen denominaciones y características diferenciadas en función de su relación con las compañías de seguros. Agentes, expertos que trabajan para una o más compañías de seguros. Operadores de bancas seguros, expertos que desarrollan la actividad de seguros a través de las redes de distribución de las entidades de crédito. También pueden ser exclusivos o vinculados. Corredores, expertos que ofrecen asesoramiento profesional e independiente sin mantener vínculos con entidades aseguradoras. Legenda Adriana Zanotto